... ...muchos años, tanto casi... ...vamos a llegar a las balas que tuvieron entre ellos encima... ...para esperar la verdad... ...de lo que ocurrió en la bahía de Pasaya... ...lo que esperamos las familias es que se investigue... ...porque llevamos 36 años diciendo que no es cierto eso... ...que nos digan la verdad... ...justo nada más que la verdad... ...de lo que ocurrió en la bahía de Pasaya... ...que fue un fusilamiento... ...porque tenían que hacerlo así... ...y ya estaban sentenciados de que tenían que morir... ...como dijo el bono, pues... ...recibieron su merecido, pues ya está... ...¿nos quedamos con eso? ...pues no, lo que queremos saber es que se cuente la verdad... ...ahora sería el momento de empezar... ...sí, ahora de empezar, porque hace 36 años ya... ...la mayoría de la gente que estaba ahí... ...ya es mayor... ...no tiene tantos problemas para decir... ...lo que pensaba... ...y se lo callaba y lo puede decir ahora... ...y eso esperamos, que lo digan ahora... ...la familia, pues bueno, lo ha vivido con pena... ...de que yo por lo menos, yo he vivido con la pena... ...de que la molestia, de que... ...lo que leí... ...a mí no me parecía cierto... ...y lo que quería leer y lo que más me molesta... ...es que siempre, siempre, no me han dicho la verdad... ...siempre se han dicho, todos los periodistas... ...pertulianos y políticos... ...los años de plomo en los años 80 de ETA... ...pero también habrá que hablar de los años de plomo... ...de otras... ...de otras organizaciones... ...y del Estado Español... 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 ...y del Estado Español...